¿Cómo surgió esta iniciativa? Te cuento, nosotros hace 7 años que estamos con la revista, que es una revista de salud y educación. Llegamos a los jardines y colegios y empezamos a ver la necesidad de tener actividades en conjunto para chicos y papás. Que el papá y la familia, digamos en sí, puedan compartir un momento diferente. Que sea un paseo familiar y que todos tengan actividades para hacer. La verdad, algo distinto y normalmente en Mendoza faltan cosas como esta. Entonces está bueno aprovecharla sobre todo por los chicos. A más allá de que hace frío está bueno algo distinto. Imagino que como mamá esta actividad está muy interesante porque pueden venir los chicos, disfrutar de diversas cosas. Sí, lo bueno está que además con el frío tenés distintas actividades, tenés teatro, circo, cuentos, acabo de escuchar, música, así que está bueno. ¿Y la nena se te está divirtiendo o no? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Por suerte, bueno, le encantan los cuentos, escuchamos cuentos, le encanta pintar. También estuvo pintando y ahora, bueno, está ahí que la están vainando porque es una coqueta. ¿Qué te parece esta propuesta que se realiza por primera vez en Mendoza? Me parece fantástica, las apoyó a las chicas de Abra Calabra siempre porque siempre ha hecho propaganda en la revista. Y cuando ellas dijeron de hacer este evento me pareció fantástico en apoyarlas porque hecho en Mendoza y por gente mendocina hay que apoyarla totalmente. La casa de Ronald McDonald también participando. Sí, siempre acompañando a Abra Calabra, es un gran colaborador de la casa. Jimena Garay ha tenido la amabilidad de invitarnos y hacernos parte de este evento. Así que bueno, la casa festeja el Día del Niño acompañando a los niños mendocinos, esta vez nosotros de visita.